Hola de nuevo amigos, el día de hoy veremos Los Smiling Critters se van a Minecraft Así que vamos Y comenzamos Es el portal de nuevo amigos No, que está pasando Se activó Otra vez Es Bubafant haciendo travesuras Y veamos Bubba, que está pasando allí Que hiciste ahora Muchachos Hagan lo que hagan No entren No, Karnab No Cuidado Tenemos que salvarlo No amigos Todos están yendo Ayúdame, no vayas tras ellos O te quedarás atrapada Lo siento Bubba No, se fue Hoppy también No, todo es mi culpa No puede ser Uy, no ¿Qué es esto? Miren ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó amigos? Espero que Bubba pueda crear un nuevo portal Para regresarnos Para regresarnos ¿Dónde está? Uy Ey ¿Quién eres tú? Me asustaste Eso ¿Qué es eso amigos? ¿Qué es eso amigos? Es un aldeano De Minecraft No entiendo lo que me estás diciendo Pero yo me llamo Hoppy Hoppy Hopscotch Y estoy perdida Uy amigos Entró a una de las casas de los aldeanos Le está mostrando un mapa Está bien Esta debe ser la aldea Así que aquí está el portal Cerca a una mina Tenemos que llegar hasta ahí Ah, miren Aquí hay otra Ok Entonces Tengo que encontrarlo Pero primero Tengo que buscar a mis amigos Gracias ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Bueno Te llamaré así Jeje ¿Qué pasó? No Están atacando el pueblo No puede ser Ey ¿Por qué te vas corriendo? Te necesito No amigos Esos aldeanos son malos ¿Qué pasó? ¿Qué le está pasando? A Hoppy ¿Por qué? Amigos Miren Sus células Se están transformando No Se hizo cuadrada Es un Creeper Miren Cuidado Ey ¿Por qué huyeron? No Tengo que salir de aquí Y encontrar a los demás Me pregunto si será igual Que los Creepers Originales Uy ¿Y ahora? Es Crafty Corn Miren Hola ¿Dónde estoy? Creo que cayó En una cueva ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Algún minero? O hay alguna persona cerca ¿Qué es eso? ¿Quiénes son? Por favor Tienen que ayudarme No soy de este mundo Y no entiendo ¿Qué está pasando? No Creo que Son esqueletos Ese sonido No me gusta Muéstrense ¿Qué? Uy Ah sí amigos Son esqueletos Por favor Ayuda Ayuda No No puede ser amigos Es un callejón Sin salida Cuidado Miren Hasta tienen armaduras Y Katnap Ahora ¿Qué pasó Katnap? ¿Dónde estabas? ¿Por qué demoraste tanto en llegar? ¿Y ahora dónde estamos? Estoy en un lugar cúbico No ¿Con quién se encontró? Miren Ok Lo suponía Iba a recuperar ¿Qué? Piensa que Katnap Es un monstruo Sé que te quieres Esconder Pero ¿Quién es amigos? Yo conozco a Steve Pero esta es una chica No soy un personaje De Minecraft Ni siquiera sé Cómo se llama Este lugar Pero Sabes que soy un gato Mira No Le quiere dar Un pescado Mira Yo no soy ningún monstruo No pertenezco A este mundo ¿Lo entiendes? Se ve que Pareces que no eres de aquí No eres cuadrado Pero ¿Qué te está pasando? Parece que hay una energía Que brilla Espera El código Debe ser el código Debe ser el código del juego Algo debe estar ocurriendo Alguien está tratando de Llevarte a casa Antes que te transformes por completo Entonces Debemos ayudarnos Ayúdame Ayúdame No Capturaron a Craftycorn Por favor No me dejen No amigos Es muy tarde para Craftycorn Se está transformando Esperen Esperen No Y se convirtió En un esqueleto ¿Qué pasó? ¿Qué? No Los esqueletos Piensan Que es una de ellas O de ellos No sé si son chicos O chicas Miren ¿Qué? ¿Ya no me quieren hacer daño? Ahora Le están dando Un arco también Y brilla Miren Está encantado Es un arco infinito Está practicando Vaya Podría acostumbrarme Ahora que estoy aquí No debe pasar mucho tiempo O me convertiré En uno De ustedes Si tienes suerte No Es la voz de Eh No Es El Creeper El Creeper Hoppy Es mi amiga No le hagas daño Yo también fui transportada aquí Te lo juro Mira Me transformé Ya lo vi Bueno No encontré Ningún portal hasta ahora Y ella Debe saber Amigos Eso significa que El portal debe estar En un pozo En una mina Al noreste Démonos prisa Ok Castricor ¿Dónde está? No Miren ¿Qué es eso? Son otra vez Los aldeanos Rápido Vayan sin mí Yo los detendré Y mientras Cardnap Y Hoppy Siguen buscando No Lo último Que faltaba Amigos Es Cardnap Y se está Y se está transformando En No Es el más poderoso Miren Es el dragón Es el jefe final De Minecraft Soy un dragón Y ahora Y ahora Vamos Hoppy Debemos llegar a la mina Ah Amigos Amigos Verdad Craftycorn Ya está aquí El portal Debería estar En algún lugar No Vuelve Bestia Este lugar Nos pertenece Ey Esperen Es Craftycorn ¿Qué? No Ya se olvidó Que Es un Smelling Critter No puede ser Amigos Ey ¿Qué estás haciendo? Eso Espera Craftycorn Yo no soy Craftycorn Soy un general Esqueleto Te has vuelto Tonto No puede ser Amigos Ey Ya basta No se lastimen Entre ustedes Recuerden Quienes eran Por favor Eres un Smelling Critter Craftycorn No Sigue lanzándole Flechas A Katna Oye Dragón No Y eso Amigos Miren Una flecha Dorada No ¿Qué pasó? Se creó Un portal Miren No Se los llevó Y justamente A ellos Tres Era Bubafun Bubafun Hizo que regresaran Y bueno amigos Al final Logramos Traer de nuevo A Poppy Playtime A nuestros compañeros Y bueno Si les ha gustado El video Por favor Denle like Y suscríbanse Y nos vemos Hasta el próximo Video Miren Get out of here and find the other